¡Hola guapetones! Hoy os traemos el vídeo de... Reaccionando a Laguna... De Puebla por primera vez Es una laguna dentro de un vulcano Tenéis el canal de los rusos, reacciona abajito en la descripción como siempre Estamos dentro de un cráter, imagínense, madre mía ¡Dios! ¡Mirad qué bonitas vistas! Vamos a descubrir Puebla A Ex Hacienda y a Pico de Arisaba ¡Oh! ¿Estás como abandonado, como ruinas? ¿Puede ser o...? Existe una leyenda que los españoles dejaron aquí un tesoro ¿Qué tesoro? ¡Mirad qué pasada! ¡Qué maravilla! La belleza de este millón me encanta Amigos, solo en México se pueden contar esta magia ¡Saludos amigos y amigas! ¡Hola! Estamos en Aljujuca, es un pueblo muy muy pequeño en Puebla Y venimos a un lugar magnífico porque es la zona de los vulcanes Y además por primera vez estamos en la zona de vulcanes y vemos ellos tan cerquita Y el día de hoy les vamos a mostrar varios lugares preciosos Como por ejemplo por acá ¡Buah! ¡Es precioso de verdad! ¡Es una laguna dentro de un vulcano! ¡Amigos! ¡Mirad qué belleza! ¡Qué paisajes! Así que el día de hoy les vamos a enseñar nuestro pequeño viaje Así que quédense con nosotros y vamos a comenzar Y estamos acompañados de nuestros amigos Daniel y Alex ¿Qué tal se sientan? ¿Tienen ganas de ver este lugar? ¡Uy! ¡Claro que sí! Es majestuoso ver la naturaleza Sí, es un lugar excelente, lleno de volcanes Y sobre todo las fantásticas lagunas volcánicas de colores muy bonitos Así que amigos prepárense para ver las vistas muy bonitas Vamos a ver Esta es una maravilla ya, ¿eh? Verlo así de verdad, pero no me imagino la verdad Pero mira qué colores también ¿Has visto esa parroquia de color rojo por arriba? Y nos llegamos hasta el primer punto Es un mirador que está en frente de esta iglesia muy muy bonita Hace unos minutos escuchamos los sonidos de las campanas Y ahora vamos a observar todos, todas las vistas ¡Qué bonito! Pues vamos a ello, chicos Eso es Me encanta, tío Es un lago bastante, bastante grande Porque bueno, lo estamos viendo desde arriba Pero supongo que desde abajo recorrer eso es un trote bastante grande, la verdad Yo soy sincera, a mí los lagos tipo verlos me gustan Pero bañarme de esto es muy bonito Yo quería comentar que es la zona de muchísimos volcanos Alrededor de este lugar se puede ver como 6 o 7 volcanos Y espero que hoy podamos subir a uno de ellos Vamos a ver ¡Eh! ¡Qué pastada! Mira, me encanta ese rojo Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Y nos llegamos hasta la entrada a esta iglesia Pero yo creo que no se puede entrar Porque de momento está cerrada ¡Qué bonito! Vamos a esperar unos minutos Y espero que podamos entrar allá Vamos a ver Tío, mira, las palmeras también O sea, vayan corazones de verdad tenéis siempre Amigos, este pueblo es muy, muy, muy chiquito No hay muchas casas, no hay muchas calles Intentamos encontrar algún café, algún restaurante Donde podemos probar alguna comida típica de pueblo Pero no encontramos acá Porque toda la gente que vive acá come en sus casas con sus familias Bueno, seguramente se moverá en algún sitio cercano Que haya algo A mí me gustan mucho Encontramos la entrada a esta iglesia Y ahora vamos a ver qué hay dentro Pero alrededor de esta iglesia Miren qué bonito jardín hay Iba a decir A mí me gustan mucho los pueblos así tan chiquititos, ¿eh? La verdad ¡Ay, mira qué acogedora! ¡Oh, qué bonita! Es hermoso, la verdad Mirad, son descubrimientos que hasta ahora no hemos visto de Puebla Por ejemplo, mismo, ¿sabes? O sea, descubrir estados y estados en México Es dedicarle tu vida a ello Sí, sí Amigo, si parece que abajo de este mirador Quieren construir algún tipo de restaurante o algo así Voy a enseñar a ustedes Ah, vale, pues eso es la parte esa, digamos, de runas o no sé Es un edificio abandonado Aquí veo una habitación, es como baño Sí Y aquí parece a un balcón o a una teraza Pero a mí me parece más un colegio, no sé a ti Con las vistas preciosísimas Ya ves Sí Vaya vistacas Vaya vistacas Qué triste que este edificio esté abandonado Pues sí Porque despertarte por la mañana y ver eso debe ser un clácer que no veas Amigos, si nos bajamos a este volcán Estamos dentro de un cráter ¿Dentro de un cráter? Madre mía ¡Guau! Es por primera vez tengo esta experiencia de bajar a un cráter ¡Guau! Lo que digo yo es que está de verdad guau Supongo que estarán inactivos todos los volcanes, ¿no? Sí, bueno, basta Un día que quieran hacer No, si están inactivos en principio están inactivos Inactivos, inactivos Es súper precioso las vistas que vemos por acá Yo pensaba que las vistas más bonitas son de arriba Pero no, aquí son también hermosas y súper diferentes Hay varias palmeras y hierba como amarilla Así que parece que estás en la playa, amigos Y aquí es una tranquilidad increíble El agua no se mueve, hace muchísimo calor La gente viene a descansar Aquí viven pajaritos en el agua ¡Guau! Está increíble esta zona, amigos Y además todavía estamos un poquito en shock Que nos encontramos dentro de un volcán ¡Guau! Qué pasada Sí, la verdad Qué pasada O sea, no es una suerte que tiene todo el mundo, la verdad Aguas profundas Si no sabes nadar, no arriesgas tu vida Mira Y aquí mismo dentro del volcán venden varias cositas Escuchaba que son galletas de maíz Ahora vamos a comprar y probamos estas galletitas Primero vamos a probar Ay, mira Uy, tienen pinta buenas, campurrianas De estas así, campesinas Amigos, ahora vamos a comprar Y a veces No digas eso que me entra hambre y mal Amigos, paisajes aquí son increíbles Además estamos disfrutando muchísimo Y les recomiendo venir acá si no han estado Porque este lugar es magnífico Además toda la zona está rodeada de varios montañas y vulcanes Así que aquí se puede encontrar muchas, muchas aventuras Y no estamos muy lejos de Ciudad de México Son como tres horas y media en el camino Así que vale la pena venir acá Y si ustedes llegan desde Puebla o de Veracruz Es más rápido Y vamos a seguir hasta nuestro siguiente punto Yo creo que ahora vamos a ver un vulcano Y una ex hacienda Y nos llegamos hasta el siguiente destino Y es increíble Aquí estamos cerca de una ex hacienda Con las vistas hacia Pico de Orizaba Amigos, el lugar es magnífico Ahora les enseñamos todo Y además vamos a subir dron Para que ustedes puedan ver esta hermosa vista desde arriba Dios, ¿qué pasa? ¡Vaya vistas! Este maravilloso lugar tiene unos 400 años de antigüedad Se dice que fue construido con la cal de piedra virgen Sangre de toro, baba de nopal y yema de huevo Se trata de un fuerte español Utilizado como paso desde Veracruz a Puebla Y la Ciudad de México Mirad qué bonitas vistas A ex hacienda y a Pico de Orizaba Tiene Pico de Nevada, mirad Pero es que no se puede reconstruir Es decir, para que alguien más la... Hombre, mejor salir para visitar, ¿no? Como runa, como historia En el año 1602 habitaron ahí los franciscanos Quienes construyeron una copia Con el fin de evangelizar a los indígenas Normalmente una hacienda, aunque sea de alguien La puedes ir a visitar también Y existe una leyenda que los españoles dejaron aquí un tesoro Así que vamos a ver si tendremos suerte y vamos a encontrar algunas monedas de oro Amigos, estamos descubriendo este lugar secreto, lugar mágico Hacienda está muy, muy grande Con paredes rotas Todavía no encontramos tesoro Pero se puede ver, aquí hay varios huecos donde la gente estaba buscando Mirad, como este, por ejemplo Y nos llegamos hasta el corazón de esta hacienda Mirad, qué bonito está acá La arquitectura Yo creo que es un patio o algo así Para poder tener una hacienda algún día, qué pasada, tío Para poder tener tus caballos, tus caballos Para poder tener tus caballos, tus caballos Imaginas que dice el tesoro Guau, qué pasada Nooo Está hermoso Es como un patio interior Pero bueno, no está cubierto Así que no sé si... Y nos paramos en un pueblito cercano Donde quiero comprar tortillas Echan a mano Esta primera vez cuando voy a llevar estas tortillas a casa Nunca estábamos en ninguna tortillería donde las hacen Y preparan en casa Así que ahora vamos a comprar por primera vez ¡Eso! Siempre hay una primera vez Y cómo no Creo que se les ha apagado la batería del micrófono Mirad, mirad las tortillas De verdad ¡Wow! ¡Qué fea, eh! Ahora sí sabemos cómo se hacen las tortillas, tú Mira, mira ¡Oh! ¡Olé! ¡Qué rápido! Bueno, también hay que decir que este hombre tiene a esta mujer una tecnología buena Porque también hemos visto gente que lo hace con las ganas Y técnicas, técnicas, sí, sí Mira, 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 mira ¡Ay, ay, ay! Amigos, aquí tengo mis tortillas Están súper calientes Así que ahora tenemos tortillas para cenar en casa Y ahora vamos a buscar dónde comer ¡Qué guay! Amigos, y por fin nos llegamos al pueblo Que se llama San Salvador El Seco Y encontramos una taquería que se llama La Original Y aquí se ha escrito que es la taquería la más buscada Así que vamos a ver qué tacos podemos encontrar acá A ver Tienen muy buena pinta ya el logo ¡Oh, no, Dios! Sabéis que antes de empezar a lavar este día estábamos mirando si había alguna taquería con tacos al pastor por aquí ¡Qué pasada! Amigos, ya me trajeron mi bebida La bebida es agua de mango con maracuyá ¡Wow! Y una gringa sencilla al pastor con quesita ¡Está bien caliente y huele delicioso! ¡Oh, Dios mío! La bebida está perfecta El jugo natural Un poquito dulce Y muy, muy refrescante Porque tomamos muchísimo sol Hasta que estamos un poquito quemados Y es muy buen de refrescarse Y voy a probar mi gringa ¡A ver, a ver, a ver! ¡Tómala! ¡Wow, vaya pinta que tiene eso de mí por mi vida! Está súper, súper rica Carne muy jugosa Muy caliente Y tortilla y quesito A mí me encanta Muy, muy delicioso Y además, ahora son las 2 de la tarde Y hemos comido hoy a las 5 de la mañana Así que imagínense qué ganas tenemos de comer ¿Blady estaría ya de una mala leche? ¿Qué es esto? Es una semita de árabe Y lleva queso, lleva carne árabe ¿Qué olor tiene? No, huele delicioso Dios, ahí, ahí viene tebolla ¡Wow, wow, 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 wow! Pedazo, pedazo, eh Me han entrado buenas de merendazos Delicioso Amigos, y yo tengo una especialidad Que se llama que menotas Que incluye chuleta, jamón, piña, champiñón Y queso fundido Así que amigos, yo tengo un platillo completo Y aparte vienen tortillas Para preparar mis tequitos ¡Ah, mira! Hay tortillas de harina Y aparte de maíz ¡Madre del amor, hermoso! ¿O habéis pasado? Una gente, estoy intentando hacer dieta Así no se puede ¡Wow, wow, wow! ¡Que me cae en la baja! No puede ser, no puede ser De verdad, quiero saber para cuánto van a hacerme los tacos Y me encanta muchísimo estas especialidades Se puede poner y pimiento Y jalapeño Y jitomate Y pimpinos Y aquí todos los ingredientes a mi gusto Me encantó muchísimo Y además a mi me gusta muchísimo Cómo está servido Cómo trae patillo Todos los ingredientes que puedes poner a tu taco Muy buena acción ¡Dios! ¡Dios! ¡Vaya vistos, Dios mío! Amigos, y nos llegamos hasta el último lugar También aquí hay una laguna hermosa Y este pueblito se llama San Luis Atexcac Y ahora vamos a subir hasta allá Para ver otro cráter con laguna Y estamos paseando hasta la laguna Aquí estamos todos Hace muchísimo calor Aunque ya es por la tarde Pero... ¡Sorto a borras! El camino es un poco resbaloso Aquí hay naturaleza muy, muy diferente De la que hemos visto hoy Aquí hay muchas piedras Piedra vulcánica Y muchísimas palmeras ¡Dios! Nos encanta este coimino ¡Uy! Es difícil de respirar Aquí hay muchas palmeras bonitas Donde podemos sacar increíbles fotos Y disfrutar de estas listas Vaya vistacas, loco Quiero acampar ahí Vaya vistacas Perdona Están grabando Como no puedes subir Y queda unos segundos Hasta que abre esta vista Que estamos buscando En uno Dos Tres ¡Dios! ¡Dios! Mirad que belleza es Toma ya Agua turquesa Mucha vegetación Y muchísimos ceros Están rodeados Este cráter Ha merecido totalmente la pena ¿No? ¡Qué pasada, Blady! ¡No me lo creo! ¡Qué pasada! Nos encanta la naturaleza A nosotros también La verdad Muchísimo ¡Qué pasada! Aquí estamos disfrutando muchísimo De estas vistas panorámicas La belleza de esta región Me encanta El estado Pueblo Es su naturaleza Es hermoso Amigos Y me encanta Que estamos solo En unos 30-40 minutos De un cráter a otro Y son totalmente diferentes Y además Hoy estamos en una zona De vulcanes Por primera vez Y no sé cómo explicar Mis emociones Porque a mí me encanta Hasta que es difícil imaginar Que estas lagunas Están dentro de un cráter Que son dentro de un vulcán Para mí es algo impresionante Porque yo nunca en la vida Vi algo parecido Y además Me encanta Que todos estos cráteres Todos estos vulcanes Tienen naturaleza Totalmente diferente Aquí es todo más verde En otro cráter Era más seco Aquí el agua Es turquesa Así que es impresionante Como cambia naturaleza Solo en unos minutos De diferencia En el camino Wow Está impresionante Pero es verdad eso Puede cambiar todo Tanto De un sitio al otro Aunque esté tan cerca Eso es lo bonito De la naturaleza La verdad Mira Y aquí me muero Maravillados Pero Amigos Y nos llegamos Hasta la laguna De Aichichica Y amigos De verdad Que no es lago No es el mar Es tan grande Pero amigos Es un cráter De vulcano Imagínense El territorio Es enorme Wow Me muero Y mira las Las El lugar es muy muy bonito Hay muchísimos restaurantes Hay hotel Donde se puede descansar Muchos lugares Donde se puede tomar sol Y además El agua Es muy muy transparente Y limpia Y además Este lugar Tiene un secreto Y Alex Es especialista Es biólogo Y va a explicar Por qué Este lugar Tiene un secreto Sí Tenemos aquí Unos microorganismos Que se ven aquí En la parte trasera Que se llaman Estromatolitos Y son microorganismos Prehistóricos Que podemos apreciar Y por eso Aquí es una zona De reserva Parecen rocas Pero son Son seres vivos ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué bueno saber esto! ¿Ves? Y amigos Imagínense que no son piedras Son microorganismos Prehistóricos Se mueve Madre mía Amigos Solo en México Se puede encontrar Esta magia No me lo creo Tío O sea Estamos hablando De microorganismos De hace un montón De tiempo Que aún a día de hoy Siguen bien Y terminamos Nuestro video Nuestro muy muy Chicos Ya sabéis que tenéis El canal de los rusos Reaccionan Abacito En la descripción Abacito Qué maravilla Qué respetos Por este contenido Tan maravilloso Tan especial De verdad Pues sí Gracias por traernos Este contenido Por recomendárnoslo Nos ha encantado Nos encanta la naturaleza De México Y nada más que añadir Familia Nos vemos En el próximo video Mua